Ay, Dios de la gloria, ayúdame, aclárame también, te dio, ábreme la puerta, señor, para yo ver cómo resuelvo un poquito de problema. Y agua. Alo. Sí, buenas tardes. Sí, ella le habla. Sí, sí. Sí, yo lo sé, que tengo dos meses ya atrasado. Desde que yo consiga algo, paso por allá, aunque sea pagar un mes. No, lo que pasa es que la cosa ha estado difícil y entonces yo perdí un trabajo. Ajá. Sí, sí, no, desde que yo consiga algo, aunque sea abonar, aunque no pague el mes completo, pero aunque sea abonar algo. Sí, ya me habían llamado, sí, ya me habían llamado. Sí. No, 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 claro, claro que sí, yo sé. Está bien, entonces. Igual para usted. Buenas tardes, ok. Bye. Dime, criatura, ¿y tú? Ya ves. Tranquila, ¿y tú? Estuve esperando que tú terminaras ahí, dime, ¿y tú? Qué raro tú aquí, porque estabas ahí en el lado y vi la puerta abierta. Temprano salir loca. ¿Cómo? Trabajo. Sí, nuevamente ya tú sabes. Hoy está loca. Ay, Dios mío, ¿qué te pasa? Yo de Iván, ¿cómo me estaban llamando? ¿De Iván? Yo tengo dos meses a pasar. Ay, Dios mío. Dos meses. Porque tú sabes, yo cuando tenía esos trabajitos, yo estaba pagando bien, resolviendo bien. Entonces ahora se me ha puesto la piñagra, pues nada más tengo el trabajito de doña Ana ahí, nada más ese solo. Claro. Entonces sí, le debo a los banquitos. ¿Banquitos esos diarios? ¿Diarios? No, mi amor, es semana, ¿eh? ¿Cómo se managó, no? Ay, sí. Yo cogí cinco banquitos y ya estoy saliendo de uno. ¿Cinco mil? ¿Qué le cogiste uno? ¿Qué cinco mil? ¿Cinco banquitos? Cinco banquitos. Ay, padre de la gloria. Yo ni cómo tú te abrilaste tanto así. ¿Tú no te acuerdas de todo? Yo que me hice Ramón. Cuando yo eché el plato de la marquesina, que todo el agua se me metía por aquí adelante. Entonces tuve que liarme con banquitos para comprar algo de materiales, para sellar todo eso ahí. Y también a esta muchacha, la de la esquina, la mujer de André. La prestamita, la Yolín. Ay, mi madre. Ay, sí, mi hija. No es fácil. Que si no es fácil. No, y di tú que si le doy esta semana, no le puedo el ahorro, porque yo cobro 15 y 30. ¿Entiendes? Te paga uno y el otro viene y te planta la mora. Le paga el otro y el otro te planta la mora. Porque así va a vivir toda la vida y no va a salir de esos préstamos tú. No. Y más con eso, lo que es semana y diario, que se metía a eso, se lo llevó quien lo trajo. Bueno, yo. Porque esta gente todo el tiempo te están ganando. Yo una vez me vi así, Joana. Y yo lo que hice fue que cogí un solo préstamo en el banco, saldé a todo el mundo y me quedé con él. Y gracias a Dios hasta ahora me he mantenido limpia. Eso es lo que yo estaba pensando, mi hija. Eso es lo que yo estaba pensando, aunque sea con los papeles de la casa. Claro. Para yo limpiarme de toda esa deuda chiquita y quedarme nada más con el banco. Cuando viene a ver, hasta le meto la mitad a este, a este que yo tengo dos meses atrasado. Para entonces quedarme nada más, debiendo chiripa de aquel, ¿tú me entiendes? Y quedarme debiendo este que te vaya a escoger ahora. Pero si no te falta mucho para saldar, calcula eso también y coge un solo y quédate con un solo, un solo. No me da, no me da. Porque yo no quiero que empiezo a hablarme de mucho. Por eso. Si yo cojo un préstamo, cojo unos chiquitos, ¿tú me entiendes? Que no te entiendes a ponerlo a mucha cuota de que yo no me voy a forzar y pague bien el otro. ¿Tú me entiendes? Imagínate. ¿Cómo yo me voy a imaginar que la vida me va a durmiendo así? Que yo nada más caerme con otro trabajito. Ay, que uno nunca sabe, mi hija. No, y que yo soy una gente que no me gusta pasar vergüenza. Porque dice un dicho que usted o paga o ruega. Y yo, bueno, no he puesto el tiempo. ¿Me entiendes? Y no me voy a estar encondiendo, yo no soy gente de encondezas. Yo le doy la cara a la gente aunque me lleve aquí. ¿Y lo que hay que ver? La manera de que te busque otra cosita por ahí de hacer. No, yo sí. Yo sí encuentro algo que valga la pena. Porque tú sabes que ese trabajo yo me tuve que ir obligado. Concivo. Por eso fue que me salí. Ese trabajo no da para explotar. Cuando salía de uno me metí al otro y más exploté ganando chiripa. No, porque esa gente, esas mujeres quieren explotar y a uno. Bueno, yo sé que ninguna mujer le quiere trabajar a nadie. En casa de familia menos. Pero lo que quieren es pagar es chilata. Pero no se fajan, ella es el oficio. Ya tú sabes. Vamos por un colegio. No, mami, yo me voy. Que es que estaba ahí en el lado buscando a alguien. Y vi la puerta abierta y dije que es raro. Ellos hay ahí colado. Pero de esta mañana, desde antes, yo iba a trabajar. Quiero un chino. No, no, me voy bien. Está casi, casi llover según esta temperatura. Está loca. Ay, mi hija. Orándole a Dios que me ayude. Porque es que es nada que yo dueme. No, 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 no. Nada, nada. Maquinando, maquinando la noche entera, maquinando. Pues viéndome loca. Con estos problemas. Y debo unos pocitos para allá abajo también. Así, pero cositas, tú sabes. O nada, resuelve eso. Cualquier cosa, tú sabes, estamos a la orden. Está bien. No, yo voy ahí a solicitarlo. Si me piden garante, tú me firme, ¿verdad? Claro. Ah, pues ya tú sabes. O ya tú sabes. Hablamos. Cuídate. No hagas la visita de médico loca, dime. Yo vengo después, más el paso, yo, tú sabes. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. hola es marlin hola mi amor y tú cómo estás yo estoy bien mi amor y tu madre ella salió a poco con una cuenta si todavía tengo ahí mira tú dice que no le debo está bien ya tú sabes nos vemos la saluda está bien y está bonito no y para la cena bueno y que es mi que es ¿Ves? 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 Oiga, la pregunta te va a partir un pie por coger un sobre que cuando viene a veces está lleno todo de papel ¿Qué tú sabes lo que hay ahí en tu sector Belinda? Bueno... Pero aguéntate, espérate Ven, ven Miguel, vamos a ver que no necesitas hallar ¿Qué? Venga, 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 valió la pena Pero espérate, porque tú me llevas ahí Ah, pero para checar a Miguel ha supervivido Tengo unos nervios Mira que lo que hay Ay, Miguel, ya no lo viste, mira Ay, Miguel, hicimos el día hoy tú y yo ¿Vas para la casa juntas los caminos? No, pero no tienes unos nervios Acuérdate que es mitad a mitad Ah, pero tú no vas a respirar dinero, eh Ay, pero tú no andas sola Qué santo Ah, para que me quedara la mitad a ella Daniel, loca, qué suerte tengamos tú y yo, eh Santísimo, qué bueno que tú te bajaste Ay, se me hizo el día hoy, mi amor 47 mil pesos tienes tú ahí Sí, 47 mil Dividido entre dos 23 mil 500 ¿Ya tú sabes? ¿Y qué tú quieres decir con eso? Dame mi parte, mi amor ¿Qué parte, Elizabeth? ¿Cómo que qué parte, Miguel? No, yo no lo voy a poner en la mano En todo este tiempo yo no voy a poner en la mano esa idea Miquela, deja tus tigras Que tú y yo no van a juntas ¿Quién sabe qué infeliz es ese dinero? No Es que no me hablas de infeliz, Miquela Ese dinero no lo encontramos ¿Por qué no fue que nos lo robamos? Fue que no lo encontramos, Miquela Elizabeth, Elizabeth, yo no te voy a dar ese dinero No te lo voy a dar ahora Vamos a esperar un tiempo Si no aparece dueño de dinero Ok, yo te voy a ocupar Oigan, ahora Ahora vas a salir tú a investigar ¿Quién fue que se le perdió dinero? Yo no voy a salir a investigar Pero voy a esperar Porque ese no va a aparecer, Miquela No, hombre, eso no va a aparecer nada Oye lo que yo te voy a decir, Miquela No creo que tú te vas a deliquitar con el dinero Porque tú y yo lo van a juntas Y es mitad a mitad Así que mírame lo que tú haces Él dice que no está viendo a mí la cara de ladrona No, 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 Miquela Es que no me vayas a ver tú de eso Yo no puedo hacer el dinero ahora Vamos a esperar un tiempecito Vamos a esperar un tiempecito Si no aparece dueño de ese dinero Ok, yo te doy tu parte Si tú te llevas de eso Es que mañana hay 800 dueños Que se le perdió dinero ¿Y tú vas a salir a pregonar Que yo tengo dinero Que me lo encontré? No, pero tú eres la que quieres esperar Es que a ver a quién se le perdió Pues claro, el principal hay que esperar Hay que esperar Te voy a decir una sola cosa Tú tienes 47 mil pesos ahí Sí, yo sé que tengo 47 mil pesos Y aquí a mañana no aparece dueño Mira lo que tú vas a hacer Para que tú vayas a mi padre Mañana no, mañana no Así que mira lo que tú vas a hacer Para que no venga mañana No, yo te lo estoy diciendo, Miquela Con tu primer tigre Con tu primer tigre Este hombre es más hoyoso Dios mío Yoelín Ey, Giovanna Dime, amor ¿A quién le empiezas? Porque yo te estoy reguero de este hombre Ay, Dios Padre Es regueroso Siéntate Tú sabes cómo son los hombres que son así Ay, no mami Yo vine Yo vine a pagar este corazón Sí Que Me lié con un banco para allá Porque dije que voy a A pagarle a todito lo que le debo Para quedarme con un solo préstamo Porque ya tú sabes Eso me tiene Sácame la cuenta Déjame buscar el cuaderno a ver Está bien Bueno, mira, Giovanna Tú sabes muy bien Que tú nada más me has estado pagando los réditos Sí, mija, yo sé Bueno, pues tú me debes 10 mil pesos Más los réditos que tú tenías trazados Se te ha ido a 15 Dame una ayuda de ahí, manita Para poderte pagar completo Bueno No quiero deberte Pero yo sé lo que tú has pasado Dando vueltas para mi casa ¿Dónde me dejaste en $13,500 entonces? Está bien ¿Pero qué fue? Los cuartos me pidieron ¿Pero cómo que se te pidieron, Giovanna? Si yo lo trae en un sobre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, Dios mío ¿Y ahora? Pero búscate los pantalones, mujer O algo Ay, no Yo venía con ellos 47 mil pesos ¿Cuarenta y cuánto? Ay, mi madre Pero busca esa vaina bien ahí, mujer Ay, mi madre Ay, mi madre Pero búscalo con calma ahí No Era un sobre blanco que yo lo traía Que salí del banco ahora mismo, mira De un préstamo que cogí para pagarle a todos ustedes Y para ponerle algo a la deuda que tengo con el otro banco Bueno Era un sobre blanco que yo lo traía Ay, Dios mío Ay, Dios Y ahora, Señor Ay, padre Pero tú no has llegado a la casa Tenía que ver que lo dejaste en la casa No, yo me paré a pagarte primero Para quedarme con los otros y pagarle los banquitos Y llevarle algo al otro banco Y ahora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y ahora, como yo me hago liar con tantos bancos Ay, Dios ¿Dónde tú vas, mujer? Ven acá, ven Ay, no Ay, que se va Ay, ay, yo, niña ¿Para qué te tranquila? Sétate ahí Ay, no, como nunca te tranquila ¿Cómo? ¿Para tú no te paraste en algún lugar o algo? Sí Yo me paré ahí Donde la mujer de la tiendecita Pague dos mil pesos Ahí donde María Ahí fue que yo me paré Y le pagué dos mil pesos La hija de ella que ya no estaba ahí Que yo ya lo debía vieísimo Y ahora yo que le quería pagar Pero estate tranquila Piensa, a ver No Y lo entraste en la carretera Después de que pagaste Sí, yo lo entré Yo lo entré Yo lo entré Y ahí me llamó la jefa Y yo cogí una llamada Pues vete a ver si la muchachita lo vio o algo Ay, Dios mío Ay, Dios, yo ahora Con una deuda aquí Una deuda aquí Una deuda allí Y toda la deuda Ay, Dios mío 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 Dios mío, ay señor no, 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 ay yo no lo creo todavía, Dios mío, tú viste como yo me lié con esos bancos, señor Jesús, pero que yo tenía dinero, yo lo temía cuando fui, ay no, ay no Dios mío, ay Dios mío, ay yo que coño, se presta mata con los papeles de esta casa, señor, ay no Dios mío, no, 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 yo no creo, y ahora, con toda esta deuda, y ahora Dios mío, ay no, 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 ay Dios mío, ay Dios mío, y lo busqué por tu aparte, Dios mío, ay no, y ahora tengo que pagar esa deuda del banco, también, a ver, ay señor Jesús. Miguela, Miguela, hey, ¿qué es lo que tú haces con nada? No, organizando ahí un poco la habitación, dime. Yo espero que tú ya hayas tomado tu decisión, yo vine a buscar mi dinero ya. ¿Qué dinero Elizabeth? Miguela, primero yo te di un día entero y parte del otro. ¿Pero qué yo te di a ti? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Que yo así no lo iba a mover a ella, que no parezca el dueño. Miguela, pero no me hable de dueño, que yo no he ido a nadie que se le haya pedido dinero. Ah, pero que ella, dime Elizabeth, yo no voy a darte un pecho de ahí, yo te lo dije a ti, yo lo sé, que yo viniste, que yo te dije a ti ayer. Que no viniera. ¿Y entonces? Ah, pero que no me hable de que no viniera, porque yo tengo, tú tienes que darme a mí mi parte, pues re. ¿Pero y qué hambre es cuarto que tú tienes Elizabeth? Bueno, que yo lo necesito. Tú, tú todo el tiempo necesitas, todo el tiempo tú necesitas. Yo te voy a hacer una pregunta a ti Elizabeth. ¿Qué pregunta, Miguela, me vas a hacer tú a mí? Tú también has plan, y siquiera me voy a encontrar ese dinero, dime. Bueno, el dinero no está, pero ya que está, yo quiero mi parte. Yo lo siento, Miguela, bien dice el dicho, que el dinero no tiene amigo a nadie. Y tú, como que te quieres clave esos cuartos, yo no sé nada más. Mira, yo no quiero clave ningún dinero, porque yo no soy ladrona, ladrona no soy. Yo creo que soy el responsable, y ese dinero de ahí no se va a mover hasta que no pase. No me hable de eso a mí, Miguela, a mí no me hable de eso, porque lamentablemente tú como que te quiero liquidar con los cuartos. Yo no me quiero liquidar con nada. Y a una gente le voy a pedir, si no hace tiempo, que eso había sonado. Y yo no he escuchado a nadie hablando de eso de dinero, que se le perdió a nadie. Así que mira a ver lo que tú haces, tú como que quieres clavarte los cuartos tú sola. Yo no me voy a clavar ningún cuartos yo sola. Yo sé que ese dinero se va a quedar ahí hasta que aparezca el dueño. No me hables de dueño, ahorita aparecen 800 mil dueños. Pues ya te dije, Elizabeth, ya, ya te dije a ti. No voy a entregarte un peso de ahí. Bueno, Miguela, yo de aquí te voy a decir la verdad, yo de aquí no me voy a hacer mi cuarto. Bueno, pero tú te vas a sembrar ahí, tú te vas a sembrar, porque ese dinero yo no lo voy a insertar de ahí. Y si por mano del día yo te doy a ti la mitad de ese dinero, ya aparece el dueño. ¿Esto no aparece ningún dueño, Miguela? ¿Esto no aparece ningún dueño, para quién es? ¿Para quién es? ¿Usted está empeñada y que aparece un jodido dueño? ¿Pero y qué es lo que pasa? Sí, yo te pleito. Oye, esta muchacha, que le dije a ella que no viniera, que no viniera. Y vino al otro día, vino ella de una vez. ¿Pero qué es lo que pasa, tía? Ella te debe, Elizabeth. Ella no me debe, a mí no. ¿Y entonces? Oye, pero nosotros no andábamos juntas, ella y yo, y ella se encontró un dinero. Y pues ley, me toca a mí la mitad, ¿no? ¿Verdad, Joeline? ¿Qué así? Dígame, tía. Es que no, Joeline, oye, yo me encontré un dinero de verdad, yo me encontré un dinero. Yo me encontré un dinero. Pero ese dinero yo lo tengo ahí guardado, hasta que aparece el dueño. Y ella lo que desean me exigencia, que le den la mitad del dinero. Dime. Pero es lógico, porque si yo andamos juntos y ella se encuentra un dinero, pero pues regla, tiene que ser la mitad. Porque si hubiese sido yo, que me lo encuentro, tengo que dar la mitad ya, pero de una vez. Déjame explicarte. Nosotros venimos de la Duarte, ¿ves de la dos? Venimos caminando por la acera. Yo veo ese sobra, lo piso, miro para todos lados, lo cojo. Ella me pregunta, ¿qué es? Digo, estate tranquila. Entonces me dice, ¿y qué? Cuando viene el papel, ¿qué tienen eso ahí? Y yo, vamos, vamos, vamos. Y cruzamos del otro lado. Entonces yo le enseñé. Y ella vio que era dinero que había, entonces fuimos para acá, para la casa. Y ahora ella quiere que yo le dé la mitad de ese dinero. De casualidad, en ese sobre había 47 mil pesos. Sí, 47 mil pesos hay en ese sobre. Lo que ahí están, los cuartos están completitos en ese sobre. ¿En un sobre blanco? Claro. Pero frente a la tiendecita que está allí, en la esquina allí. Sí, ahí donde venden ropa a usar y ropa nueva. Ajá, ahí, por ahí. Bueno, pues yo lamento decirle que la dueña de ese dinero yo la conozco. Oigan ahora, ya sí fue verdad. Ya apareció la dueña del dinero. Esa mujer me debe a mí 15 mil pesos y está llena de deuda. Y esa mujer dio grito allí a mi casa cuando se pagaba ese dinero y no halló ese dinero en la cartera. ¿Y cuál es la prueba que ella tiene que ese dinero de ella? Bueno, yo tengo la prueba de mi palabra. Yo no sé si ella tiene prueba. Pero así fue que ella me dijo que eran 47 mil pesos que había cogido, que cogió un préstamo y lo traía en un sobre blanco y se paró allá a pagar un dinero. ¿Y a quién fue que se le pedió eso? Yo la busqué mal y pensaba que era por no pagarme el dinero que estaba haciéndome este chavo porque son 15 mil pesos que tiene a mí en las costillas. ¿Oíste? Y le mandé para atrás que revisara a ver pensando que era una bladuría que me estaba diciendo, dando gritos en mi casa. Bueno, yo lo único que te voy a decir es que ella tiene que buscar pruebas para saber si es en verdad ese dinero era de ella. Porque yo no creo en nadie, lamentablemente. Tú te puedes liar con Miguel para sacar a mí de la jugada. Yo no quiero dinero, Elizabeth, yo estoy en verdad, amiguita, tú estás viviendo loca, ¿eh? Bueno, la doña del dinero que tú supuestamente dice tienes que traer pruebas aquí para uno saber que el dinero era de ella. Pero Elizabeth, ella te está diciendo todo, todo como ese dinero entonces de esa señora. ¿Qué tanta coincidencia de que yo voy a saber que 47 mil pesos caen en el sobre? Que exactamente la misma cantidad de el sobre y por donde se le pedió me va a decir ella a mí, ¿verdad? Joelín, que no se te olvide a ti que tú y Miguela son ti sobrinas. ¿Qué tú quieres decir con eso? Yo no sé si ustedes han armado su tramo para sacar a mí de la jugada. No, señor Jesús, Elizabeth, pero Dios mío. Miguela, oye lo que te voy a decir. Díganle que yo diga que no la veía. Dime lo que tú me vas a decir. La dueña supuestamente de dinero, ¿cuándo llegue usted me va a llamar a mí con la prueba para yo ver? Porque yo no creo en gente que comen con sal. Ya lo sabe. Ay, Elizabeth, tú no tienes el signo de peso ahí en la frente. No, es para que yo lo tengas. Es más que no le encontramos la dueña a mí, hay que darme lo mío. Tú lo que vas a pegar, mi mamá. Pero tú, parece la dueña, Elizabeth, ¿cómo te van a dar lo tuyo? Bueno, yo quiero que busque la prueba y cuando usted la aprueba tú me llaman, Miguela. Que yo quiero estar aquí también. Vete, 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 Lisa, ve, vete. Tú me voy. Esa mujer tiene una emoción al dinero, santísimo, catalogeno, ella quiere... Está mal, ella sí. Pero demasiado mal. Joelín. Dígame. ¿Tú estás segura que ese dinero es de esa señora? Sí, tía. Para mí ese dinero es de ella, porque es que no va a haber tanta coincidencia de que ella me diga a mí que eran 47 mil pesos en un sobreblanco. Y yo incluso ni le creí, porque ella tiene tantos y tantos problemas que yo lo único que pensé fue que me estaba metiendo con ella. Para no pagarme. Son 15 mil que me debe y no me está pagando. ¿Y dónde vive ella? Ella vive más para abajo de mi casa. Y es una señora muy humilde, ella no... Tú sabes. ¿A mí qué es de ella? Si fuera por mí, ahora a mí tú ya la mandara a buscar a ella y le entregar ese dinero. Pero entreguéselo. Pero el problema es esa, desgracia, que tú lo que ves es dinero. Entonces yo necesito alguna prueba o algo de que ese dinero es de ella. Bueno, también, porque él te hace crevas de arriesgar por ahí que tú y yo nos lo robamos. Ya lo sabe. Viste, como es lo que ella dijo. ¿Eh? Y yo para no oírle la boca. Mejor las cosas se hacen bien. Yo voy a hablar con ella, a ver si por ahí se le pidió al cámara o algo en una casa de esa o una prueba del banco o algo, no sé. Sí, algo, algo, algo que se justifique de que ese dinero es de ella. Yo incluso voy a ir ahora mismo, tía, para que ella haga lo que vaya a ser temprano. Sí, pues yo me imagino de separación. Para que resuelva ese problema de una vez. Claro, para que ella resuelva la pobreza. ¿Hablamos después, tía? ¿Está bien, mi amor? Está bien. Yo voy a estar aquí esperándola. Está bien. No, 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 no. Yo me imagino. Se la grito, 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 grito. ¿Eh? ¿Tú crees que es fácil? Estaba yo desesperada en mi casa loca, pues venía a ver qué fue lo que pasó. No, yo fui a retirar el préstamo, mi hija. Y vengo por aquí, me tiré a pie desde allá para pasar por aquí por la tiendecita y vení pagando. Y me paro en la tiendecita, apagé dos mil pesos viejísimos que le debía ser mucha, que ya estaba y cuenta me daba. La hija de ella está ahí y le pago los dos mil pesos. Entonces, yo tengo mi sobre y me lo meto en mi cartera. De ahí para adelante, mi amor, yo no supe más. Cuando vengo aquí donde está la muchacha, la de ella delante, la de ella, ¿qué le debía? ¿Qué le debo? A Jolín. Sí, a Jolín. Vengo y le digo que me saque la cuenta, que me rebaje algo de rédito, que esto, que lo otro, para yo pagarle su cuenta completa. Claro, tú me entiendes. ¿Y cuál está donde, Moreno? Dios mío, Giovanna, solo que eso. Ya, que no digas nada. Ay, padre, amado. Yo no doy mío nada, Moreno, nada. No, pues yo me imagino. La mente, ¿tú crees que es fácil? Tú liarte con un banco para ti que para acá hay otro y para pagarle chisipa que tú debes. Y que dais tanto sendeuda, pero. Con los papeles de la casito. Porque ahora, ahora yo, ahora que yo te he jodido. ¿Eh? ¿Y no te acuerdas de nada, de nada, de qué fue lo que pasó? Lo que yo te conté. Ay, Dios mío. Nada, nada. ¿Qué dime? Mira, loca, no es fácil. Oye, era corriendo, haciendo los pisos para venir para acá desde que tú me llamaste. Pues está loca, mira, yo estaba ya trabajando. Y todavía pasé por ahí, pero yo pensaba como que Dios iba a ser muy grande. Pero como está la cosa, Giovanna, de mala, mire. Hasta 100 pesos que uno se encuentra. Hola. 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 El que se encuentra hasta 100 pesos no lo va a devolver. Joelyne, si viniste a cobrarme, tú muy bien sabes lo que me pasó. Yo te hace que se han perdido este dinero. Tienes que aguantarme. Pregúntale a la morena sin mentira. Sí, yo entiendo. Bueno, no de eso mismo que vengo a hablar contigo. Mira. Está pasando un suceso. Mi tía y una amiga se encuentran en un dinero. Y yo digo que el dinero tuyo porque es que no va a haber tanta coincidencia de que tú me digas a mí que fue un 47 mil pesos. Y me un sofre blanco fue el que a la tienda existe allí. 47 mil pesos. Y así mismo porque ella me dijo que hay un dilema. Que mi tía quiere entregártelo, pero no te lo puedo entregar así en su juego. Yo te la amiga de ella le decía que quiere que lo partan entre las dos el dinero. Pero tú le explicaste lo que le pasó a Joana. Yo le expliqué y traté de decirle. Mi tía me entendía, pero la amiga de ella no. Pero yo la única prueba que tengo es la tarjetita y el voucher que lo retiré ayer. Eso es lo que yo tengo que fue que lo retiré ayer y la cosa de Iván Cotay, la tarjeta. En la libreta. Está detallado, depósito, tanto, retiro, tanto y eso. ¿Y qué más pruebas ya quiere de ahí? ¿Te la llamó algo? Bueno, llámalo. No, Joana, pero mira, yo voy a ir allá. Por eso la vez en la tienda tienen cámara o la muchacha del lado. Y yo voy a ver si yo consigo ese video. Porque si a donde vimos más o menos tú. En la última vez que yo saqué el sobre, que pagué el dinero fue ahí. Yo no, más de ahí no saqué el sobre. Yo me di cuenta fue cuando fui a pagar el sobre. Pues yo voy ahí, yo voy ahí allá. A ver si yo consigo el video. Por eso es de la amiga mía. Y si te lo voy a mandar de una vez. Pues a ver, yo voy a llamar a la tía mía para que ella venga. Pues está bien, ven, dile que yo voy a buscar la tarjeta y las cosas. Yo tengo ahí el voucher de dinero que retiré. Ay, no te imaginas. Déjame ir a la tía mía para que me den interés. Ay, Dios mío, Señor. Ay, pero tú sabes, uno siempre tiene que pegarse de Dios. Déjame ir a hacer eso y vea eso. Yo vengo de una vez para atrás. Te mando el video de una. Sí, está bien. Esa es la única prueba que yo tengo, Dios. Ay, Dios mío. Dime, Morena. No, yo no pregunté nada, mija. Yo lo que estaba era loca buscando mi dinero. Y la mamita yo le pregunté que si ella había visto un sobre. Entonces, que si me veía que hay un sobre. Y ella me dijo que no, que ella no vio nada. Entiendes, yo no sabía que había cámara ni nada. Pues yo lo pensé que era loca y Dios mío, ay, tú no sabes. Mira, lo que tú eres dichosa. Tú eres dichosa porque mira. No, yo voy a tener que cortar ya porque lo voy a vivir en los videos. Ay, Dios mío. Pues está bien, está bien. Yo pensé que ahora para cuando venga la gente. Está bien, está bien. Yo voy a, yo voy a, tú voy a restaurar el agua aquí. Y entonces voy para allá ahorita. Está bien, está bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Es que a mí dinero valía nada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, yo no la conozco. Yo me voy a dar cuenta cuando, cuando venga. Vengo ahí. Gracias. Gracias. Dios mío, tú seré grande, tú seré grande, tú seré poderoso, Señor. Ay, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. Saludo. Saludo. Hola. Entren. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí nos mando yo a Belín. Sí, pero usted, la señora, sí. Bueno, yo tenía esta prueba, pero gracias a Dios, apareció el video. Imagínense, yo con la cabeza mala. Yo fui y le pregunté a la muchachita. Ahí es cuando yo entro, que se me cae de un sobre. Y nosotros desde para abajo, ahí se ve cuando se me cae sobre. Y cuando ustedes pasan, y aquí está el retiro, y la fecha, y la hora y todo, y banco. Hola, Miguel, la parte que sí que fue a ella. Para que le le lea. Ay, Dios, qué grande, señora. Bueno, señora, su dinero está aquí, con petito, miren. Ella me estaba matando para que yo le diera su parte. Y yo le dije que no, que no, que no conozco ese dinero. Yo tenía que guardarlo ahí hasta que aparecieran los dueños. Es que imagínense, o sea, que es muy raro una gente que se encuentra un dinero y diga no. O piensa en la otra persona, y se le pidió, o lo necesitaba para algo, o esto o lo otro. O sea, que muy poca gente lo hace. Y fuera aparte que, dinero, dinero, si se le pide un documento, te puede decir así, es de fulano. O lo respeta por ahí, pero cuando es dinero, solo imagínense. No, yo dije, no, ese dinero yo lo voy a guardar ahí, porque ahí tiene que aparecer ese dinero. Usted no sabe de la que usted me está librando a mí. Miren. Bueno, de la única forma que se le entregaba ese dinero era viendo la fecha. Ay, señor. Es de su dinero, está completito ahí. Todo su dinero. Ay, yo no le puedo dar mucho, ¿no? No, 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 nada. Nada. Este va a su problema. Este va a su problema, Dios. No, no, no. Pero cógeme el que se va a dormir. No, 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 no. No está bien. Ay, no. ¿Pero me dio la palabra, Dios? Que Dios la bendiga. O gracias, entonces. Yo lo tomo ya con el enterario. Pero como ya apareció la dueña. No está bien. Yo se lo agradezco, gracias. Gracias de corazón. Este va a su problema. ¿Qué le escondió? Ay, no, mujeres, pero aunque sea dame un abrazo, porque ustedes no saben lo que ustedes han hecho conmigo. Ay, no, mujeres, pero aunque sea dame un abrazo, porque ustedes no saben lo que ustedes han hecho conmigo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.